De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Y de qué modo sutil me derramo en la camisa todas las flores de abril ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera no soy tanto De modo que espiritual que usted me brinde una rosa de su rosa y principal De qué callada manera se me adentra usted sonriendo Como si fuera la primavera yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo Yo muriendo ¿Quién le dijo que yo era risa siempre en un callanto? Como si fuera la primavera no soy tanto El cambio que espiritual que usted me brinde una rosa Es su rosa el principal